Los cinco minutos del Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu del Padre Que también proviene del Hijo Ven Paráclito Dulce huésped del alma Ven Espíritu de Paz, Espíritu de Amor Ven Espíritu Consolador Ven Espíritu Santo Y ayúdame a reconocer los desafíos del mundo de hoy Para que pueda ofrecer mi humilde aporte Domingo 10 de abril de 2022 Oremos hoy y siempre al Espíritu Santo con estas hermosas plegarias Espíritu Santo Quiero mirar el mundo con los ojos de Jesús Espíritu Santo Quiero mirar el mundo con la luz del Evangelio Ayúdame Espíritu Santo A reconocer los desafíos del mundo de hoy día Para que pueda hacer un aporte humildemente En un mundo que está perdiendo muchos valores preciosos Enseñame Espíritu Santo A comunicar el estilo de vida de tu Evangelio En un mundo donde te buscan pero equivocan el camino Ayúdame Espíritu Santo a mostrar la belleza de tu palabra Con todas sus exigencias En un mundo donde muchos hermanos sufren injustamente La miseria y son excluidos de la vida social Transformame Espíritu Santo En un instrumento de solidaridad y de justicia En un mundo donde crecen el individualismo La competencia y las divisiones Conviérteme Espíritu Santo En un instrumento de diálogo De unidad y de paz Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Para que renueve la faz de la tierra Espíritu Santo Tú que me aclaras todo Que iluminas todos los caminos Para que yo alcance mi ideal Tú me das el don divino de perdonar De olvidar el mal que me hacen Y que todos los instantes de mi vida están conmigo Sé que siempre me acompañan Quiero que en este corto diálogo Agradecerte por todo Y confirmar que nunca quiero separarme de ti Por mucho mayor que sea la ilusión material Deseo estar contigo Y todos mis seres queridos En la gloria perpetua Gracias por tu misericordia Para conmigo y los míos Gracias Dios mío Que así sea Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia